El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia, se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles, Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Un cordial saludo y fraternal a nuestros maestros y maestras del departamento del Cesar y del municipio de Valledupar y a toda la comunidad educativa. Pues bien, se inicia un nuevo año y este año 2021 seguiremos en la lucha porque seguro será un año mejor por un país con más conciencia ambiental, más justicia social y sobre todo salud y educación en condiciones dignas para todos los colombianos. Un feliz año 2021 para todos. Pues bien, en 3.5 fijó el Gobierno Nacional el pídrico incremento del salario mínimo para los trabajadores que devengan ese salario mínimo. Este porcentaje no aplica para el incremento salarial del magisterio, pues el aumento de nuestro gremio está dado por el IPC o inflación del año inmediatamente anterior, es decir, año 2020. Dato que dará a conocer en los próximos días de enero el DANE. Adicional al IPC, el Gobierno deberá reconocer el 1.5 que fue conquistado por FECODE y firmado por el Ministerio de Educación Nacional en mayo del 2019. De la misma manera, es importante precisar que en el primer trimestre del 2021 nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE y la Central Unitaria de Trabajadores CUP presentarán un nuevo pliego nacional de peticiones. Por lo tanto, las tablas salariales solo serán expedidas una vez se surtan las respectivas negociaciones. Además de ello, los docentes del grado 14 reciben en este mes de enero la bonificación equivalente al 15% del salario, que también es una conquista de FECODE y sus sindicatos filiales, entre ellos Aducesar. Por otro lado, hay que decir que sigue un ataque sistemático contra la educación pública y hoy está el proyecto de ley 094-2020-SENADO, el texto del proyecto de ley que cursa, el cual busca extinguir nuestra profesión docente, por medio del cual se modifica la ley 115 o ley general de educación, se autoriza la educación preescolar básica y media en casa. Se modifica el artículo 10 de la ley 115 quedando de la siguiente forma, definición de educación formal, se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados y la impartida desde casa bajo los parámetros de la ley, en una secuencia regular de ciclos lectivos con sujeción a pautas curriculares y conducente a grados y títulos. Este proyecto de ley apunta hacia la desescolarización, desestabilización financiera del derecho a la educación, es decir, es otra manera de privatización. Seguimos con nuestra férrea misión de defender la educación pública y la carrera docente durante este año 2021. Finalmente, denunciamos y repudiamos el primer asesinato de un líder social, el cual ocurrió este 1 de enero del 2021, donde fue asesinado el compañero docente, educador, líder social y defensor de derechos humanos, Gerardo León, ocurrido en Puerto Gaitán Meta. Seguimos exigiendo garantías por parte del Estado para que en este nuevo año no continúe la ola de violencia contra los docentes y exigimos una escuela territorio de paz. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Muy buenos días. Un saludo fraterno para todos y todas. Este año que acaba de pasar, un año indiscutiblemente difícil, no solo por la pandemia, sino por las dificultades de un gobierno inecto, de un gobierno sin experiencia, en el cual han sucedido muchísimas cosas. De todas formas, lo importante aquí es que haya pasado el año y aún no permanezcamos con vida. De esta manera que el reto que tenemos para el año 2021 es un reto supremamente importante. El movimiento de trabajadores y trabajadoras en el país, al igual que los movimientos sociales y políticos, tenemos que cumplir un papel fundamental en el año 2021 en la medida en que hay que volver a las calles, volver a las movilizaciones en contra de este gobierno neoliberal que no ha sido capaz de superar las dificultades de la pandemia y la crisis económica que vive el país. De esta manera que el reto que nos espera este año es un reto supremamente importante y los trabajadores y trabajadoras agrupados en la Central Unitaria de Trabajadores CUT, tenemos indiscutiblemente el reto de llevar a cabo toda una serie de actividades que permita conquistar los pliegos de peticiones que se van a presentar en el mes de febrero y cuyo objetivo es lograr reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras y en el caso del gremio de los educadores, lograr un incremento salarial unado al 1.5 que se tiene con el pliego y los acuerdos del año anteriores de tal manera que permita mejorar los ingresos de los educadores y educadoras del país. Ese es el gran reto que tenemos entonces para el 2021. Aducesar, vela por la defensa de los docentes En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Muy buenos días, mis distinguidos maestros y maestras del Departamento del Cesar. Reciban un combativo de parte de este servidor, el profesor Gustavo Palacio, presidente de la seccional del municipio de El Paso, deseando hoy, este primer día, de todo corazón, que Dios derrame mil bendiciones y prosperidad para todos nuestros maestros y para todos sus familiares. Compañeros maestros, iniciamos en el referente que la Secretaría de Educación Departamental supuestamente le ha dado las facultades a nuestros rectores para que nos convoquen e iniciemos un proceso de alternancia. Compañeros, claramente les envío un audio donde se manifiesta de que ellos no se pueden extralimitar en sus funciones y que nosotros debemos esperar lineamientos de Aducesar y lineamientos de FECODE. Recordemos que el tema de la alternancia está sujeta a las debidas condiciones de bioseguridad en nuestras instituciones y para eso el Gobierno Nacional debe hacer las respectivas inversiones para todos los protocolos de ese regreso de nuestros muchachos a clase. Recordemos bien que esta pandemia ha venido creciendo y que por el contrario, la espera de las vacunas y toda una cantidad de protocolos está sujeto a la realidad. Mientras tanto, nosotros nos mantenemos en pie de lucha esperando los lineamientos de nuestra federación. Por otro lado, compañeros, el tema de la salud ha sido un tema bastante álgido y difícil. La médico preventiva, hoy como SEMA, se ha aprovechado de las circunstancias de la pandemia para no prestar los servicios médicos asistenciales como deben de ser. Sabemos de que había precariedad antes de la pandemia y con este tema del COVID esto ha empeorado. Nos cansamos de reunirnos con ellos, de exigirles el cumplimiento, pero son arrogantes, son abusivos, son irrespetuosos y definitivamente nos tocará en este año tomar acciones más contundentes para que al maestro y a su núcleo familiar se les preste un verdadero servicio de salud eficaz a tiempo. Por otro lado, compañeros, el hecho de que haya cambiado el año no indica que se estén acabando nuestros problemas. Tenemos la pelea dura con el gobierno nacional. Sabemos que cursan en el Congreso de la República innumerables proyectos o innumerables decretos que pretenden pauperizar la educación pública, compañeros. Nosotros vamos a tener la necesidad de estar más unidos en este 2021 porque tenemos que rechazar en la protesta social, en las calles y a través de todos los medios que estas reformas se consoliden y hagan que perdamos lo poco que tenemos, compañeros maestros. Hoy hay la necesidad de que estemos agarrados de las manos en esta lucha incesante que no para. El gobierno nacional pretende pauperizar la educación pública, privatizarla, darle en concesión, generar bonos educativos para el trabajo en la casa, pero con la intención de la privatización. Sabemos que son gobiernos que no escuchan, son una secta que pretende de alguna manera acabar con la educación pública. A mí no me queda más que desearles mil bendiciones en este 2021, compañeros, y que de alguna manera nosotros a través de la lucha podamos mantener nuestros derechos. Necesitamos regresar a las aulas, a nuestros salones, a nuestro espacio, en donde nuestros estudiantes desarrollan la vida social, pero necesitamos regresar con las condiciones y los protocolos correspondientes para que la vida de nuestros estudiantes, de nuestros maestros y de nuestros familiares no termine a causa de esta pandemia. Mil bendiciones, un próspero 2021 y un abrazo para todos y todas. A du Cesar, vela por la defensa de los docentes. En A du Cesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Hola compañeros y compañeras del Cesar y de Colombia. Les habla María Mila Brito, delegada de A du Cesar, nuestro sindicato en el departamento del Cesar. Esperemos que este 2021, pues, nos tenga sorpresas maravillosas, que termine esto tan difícil que estamos viviendo. Vivimos unos días muy difíciles en el 2020, con la enfermedad COVID-19 generada por el virus SARS-CoV-2 y que esta pandemia atacó al mundo y nos confinó, nos encerró, nos aisló. Pero soportamos desde la distancia y desde la casa toda esta arremetida con toda la valentía, con toda la fortaleza, con todo el ahínco, toda esta prueba que se nos puso a pesar del dolor que sufrimos, a pesar de todo. Hoy estamos en 2021 y deseamos para todos ustedes felicidad, alegría, recibir con optimismo este año y seguirnos cuidando porque esta pandemia no ha pasado. La enfermedad sigue ahí, sigue atacando, siguen habiendo muertes, sigue el dolor, sigue la tristeza, sigue la ausencia y por eso pedimos que se cuiden. A du Cesar, siguiendo las directrices de la FECO de nuestra federación, exige la implementación de condiciones previas y verificables para privilegiar la vida de las comunidades educativas. FECO de tiene un eje central y es la defensa de la educación pública, la defensa de los derechos laborales de los maestros, la defensa de los estudiantes de Colombia, los estudiantes de las escuelas públicas. En ese sentido, aún en las circunstancias que enfrentamos por la COVID-19, nosotros pensamos que la remitida del gobierno es otra clase de pandemia que legisla en contra del pueblo colombiano y ante eso, pues nos seguimos defendiendo, nos paramos firmes y seguimos utilizando la movilización social, la denuncia, la protesta para detener el ataque del gobierno, sobre todo, miren ahora el salario mínimo, un aumento pírrico, aún en situaciones tan lamentables en las cuales estamos viviendo. Aprovechó la emergencia sanitaria y la sigue aprovechando para degradar las condiciones laborales de los trabajadores y legislar a su favor. En el área de educación, pues no tendríamos tampoco cosas bonitas que decir, porque es una situación bastante compleja. la comunidad educativa la comunidad educativa hoy está en una incertidumbre total ante el llamado a la presencialidad bajo el proceso de alternancia, pero no vemos por ninguna parte en qué condiciones se va a dar ese proceso de alternancia, donde están los estudios técnicos realizados para mirar las falencias y las debilidades que tienen las instituciones educativas para poder proteger la vida de todos los miembros de la comunidad educativa. Eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno y vemos que están subvalorando la vida, la salud y la educación ante ese llamado sin conocimientos previos y actuaciones previas para confrontar esta enfermedad que ha atacado indolentemente a todo mundo. Entonces, ante esto, pues vemos que es una exigencia y por tal razón rechazamos el chantaje y la amenaza por parte del gobierno para que se analice el proceso de alternancia y se nos den garantías. Se necesitan recursos para fundamentar este proceso de alternancia, recursos para la educación pública, cómo vamos a resolver las brechas acumuladas en este proceso que hemos vivido, sobre todo en el tema de conectividad. conectividad. Entonces, es ahí donde los maestros hacemos un llamado al gobierno para que otorgue los presupuestos necesarios a los entes territoriales para implementar las condiciones previas para iniciar clases, ya sea en la presencialidad o en la virtualidad, porque a nosotros no nos brindaron ninguna ayuda para asumir ese proceso que nos cambió rotundamente y lo asumimos nosotros solitos. Hay que materializar la reforma del Sistema General de Participaciones. Creo que es una exigencia que se debe hacer desde la base. Hay que recalcarle y recordarle al gobierno que existe la obligación constitucional de defender la vida y la salud de los colombianos, la vida y la salud de los maestros, la vida y la salud de los estudiantes para ser como muy puntual en este proceso, que nos dé todas las garantías dignas, previas y verificables a través de los órganos de control y de los gobiernos escolares dentro de las instituciones educativas bajo el amparo de la autonomía institucional para poder comenzar estos procesos educativos presenciales. Hay que implementar muchas cosas, hay que adecuar las plantas físicas, hay que ampliar la planta de personal, hay que ampliar la planta de funcionarios de servicios generales, hay que aumentar los recursos en épocas de pandemia, hay que respetar la jornada laboral que fue alterada con este proceso desde educación en casa, hay que adecuar la jornada laboral, hay que adecuar el calendario escolar, hay que garantizar la conectividad del internet como lo quieran decir para que los estudiantes puedan conectarse previamente y recibir sus clases desde cualquier proceso, ya sea presencial o en la virtualidad, como un fortalecimiento al proceso pedagógico que desarrollamos los maestros, la virtualidad pues se hace necesaria, aprendimos y creo que es importante. Hay que proveer todos los componentes de bioseguridad para que se pueda dar la presencialidad bajo la alternancia, como dice el gobierno. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar,